¡Hola Aries! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana, pero recuerden por favor que esta es una lectura en general, así que tomen únicamente lo que reacciona con ustedes y el resto simplemente sueltenlo al universo, ¿sí? Así que Aries igualmente también les recuerdo como siempre, salieron dos cartas, las regreso solo una por favor, les recuerdo Aries como siempre que no tengo Facebook para que lo tengan presente y tengan mucho cuidado, así que muy bien, ya sale tu carta y miren, desde ya tenemos una sincronización y sobre todo que es una sincronización en espejo, ¿sí? Eso nos está queriendo decir que tanto ustedes como digamos su contraparte, la persona que está en su mente en estos momentos, está sintiéndose muy posible de la misma manera si es que está digamos la añoranza, la nostalgia de por medio, ¿por qué? Porque la carta que se queda en la base es la carta número 14 y la carta que ha salido es la número 41, esta es una sincronización en espejo, quiere decir que ambos están pasando por las mismas experiencias, están purgando algún tipo de situación, sobre todo algunos pueden estar teniendo algún tipo de dolor digamos de cabeza, sintiéndose mareados por momentos, pero sobre todo eso, pesadez, ¿sí? El séptimo chakra, el arcángel Uriel está aquí presente, el séptimo chakra nos está hablando del chakra corona, que obviamente está en la parte de la coronilla de la cabeza, que nos habla de la telepatía, pero también nos está hablando de la ley de la atracción, lo que queremos atraer digamos mentalmente, pero lo que manifestamos de corazón, es decir, obviamente nuestras intenciones, el universo las conoce perfectamente, y justamente por eso es que están sintiéndose ustedes fatigados o cansados tal vez la mayoría, ¿por qué? porque están terminando de purgar algo, porque hay algo que ustedes están manifestando, por eso es que pueden tener algún tipo de dolor de cabeza también, ¿qué es lo que se está manifestando? Una conexión importante, conexión que va a ser bastante, bastante importante para muchos de ustedes, sobre todo porque va a dar a conocer, digamos, mejor dicho, va a florecer, va a empezar a florecer algo, si se dan cuenta esta pareja está, bueno, ella en particular, está sosteniendo un ramo de flores, ¿sí? Pero si se dan cuenta parece un buquete incluso, así que algunos podrían estar lidiando con una persona con la que incluso han podido estar casados, o simplemente ha habido alguna situación matrimonial de por medio, puede haber hijos involucrados también, y si no sea el caso es simplemente, ok, me hablan del Corán también, ¿sí? Un mensaje muy aparte, Arias, pero aquí me están hablando que esta persona posiblemente los está manifestando constantemente, es decir, está pensando constantemente en ustedes, y eso también les puede drenar a ustedes la energía, ¿sí? Sobre todo que lo que pasa es que no está manifestándolos de una manera egoísta, lo que está haciendo esta persona es estar pensando o imaginándose situaciones como ustedes, y esto hace justamente que que pueden experimentar bastante nostalgia, bastante fatiga, como dije, incluso físicamente, no solamente mentalmente, así que, Arias, hay algo que ustedes están manifestando, muy posiblemente aparezca en la manera, digamos, pueden empezar a tener bastantes señales en sus sueños también, ¿sí? Bastantes, bastantes señales en sus sueños, así que vamos a ver, muy bien, y ahí salió tu carta, Arias, la carta que sale dice muy pronto, ¿sí? Claramente decide que es lo que quieres para que así venga a ti ahora, porque recuerden, Arias, que por más que nosotros ya hayamos perdonado el pasado, ya hayamos soltado, digamos, ese pasado, a veces, a veces, de momentos todavía regresa y nos hace sentir mal, nos hace recordar, y, obviamente, es como que nos puede traer bastante dolor, ¿sí? Bastante dolor de por medio, pero muchas veces, Arias, hay que acordarnos, por favor, que es el ego, el ego que no quiere que salgamos de nuestra zona de confort, pero miren que en la base se está quedando la carta que dice química, hay una fuerte atracción magnética aquí, así que algunos incluso podrían estar lidiando con otro signo de fuego, Arias, Leo, Sagitario, no necesariamente, o incluso que ustedes tengan bastante fuego también en su carta natal, Arias, ¿sí? Así que vamos a empezar, ¿qué es lo que está en la mente de esta persona en estos momentos, en el momento presente, en el ahora? ¿Qué es lo que está pensando con respecto a ti, Arias? ¿Por qué? Porque incluso, obviamente, aquí nos están hablando de alguien que se está pensando constantemente, ustedes están pensando, o alguien está pensando, digamos, en ustedes, es muy posible que sea esta persona, Arias, y sale, wow, ok, el ocho de pentáculos, la sota de espadas. Para los que tengan redes sociales, aquí hay alguien que los está vigilando a la distancia, porque quiere saber algo de ustedes, ¿por qué? Porque quiere tomar un paso. El caballero de pentáculos también se encuentra aquí, que nos está hablando, obviamente, de la energía, digamos, de una oferta que está viniendo con bastante demora, o que está allegado con bastante demora, ¿por qué? Porque no se quiere cometer, digamos, errores del pasado también, ¿sí? Sobre todo porque esta persona ha sido, perdón, bastante inconsistente en el pasado, es decir, es como que ha tenido esa energía de ir y venir constantemente, de no saber exactamente qué era lo que quería, pero siempre estaba ahí, Arias. Era como que tal vez se perdía la comunicación por días, semanas o meses incluso, y luego nuevamente aparecía de la nada, inesperadamente, y ustedes muchas veces han podido pensar de que, ok, ahora ya es el momento, yo creo que esa persona ya cambió, ahora sí, vamos a ver qué es lo que me dice en ese mensaje. Pero eventualmente, Arias, esta persona nuevamente se iba, ¿sí? Esa energía de desbalance, esa energía de inconsistencia, es justamente lo que hace que esta persona no haya tomado acción, o mejor dicho, una acción mucho más estable, ¿sí? Puede que haya habido algún poquito, digamos, de miedo al compromiso, muy posiblemente también. La energía de Sagitario está bastante presente también. Tauro, Virgo Capricornio, ¿sí? Lo que está en la mente de esta persona es el construir una oportunidad, digamos, para que pueda haber alguna conversación, porque hay algo de lo que ellos están alejando, ¿sí? Aquí hay alguien que puede haber estado bastante obsesionado con el trabajo también, incluso. Es decir, con la ganancia monetaria, la ganancia financiera. Si es que ha sentido algún tipo de inseguridad, o si es que en el pasado se ha tenido algún tipo de problemas de este tipo, es justamente por eso, para poder brindar un futuro básico, ¿sí? Porque no quiere llegar nuevamente solo con promesas, porque sabe que esas promesas no han llevado a ningún lugar en el pasado. Pero, ¿qué es lo que está sintiendo esta persona, Aries? ¿Qué es lo que esta persona está sintiendo con respecto a ti en estos momentos, sí? ¿Qué es lo que está sintiendo con respecto a la conexión? ¿Cuáles son sus sentimientos hacia ti y hacia la conexión? 10 de Pentáculos. Tal cual lo que estábamos diciendo, ¿sí? No solamente representa signos de tierra, sino que nos está confirmando el hecho de que esta persona sí siente que es posible poder tener una unión con ustedes. Pero recuerden que el 10 de Pentáculos es el poder formalizar, o el poder formar de cierta manera una base sólida para poder construir una familia, ¿sí? Como dije, incluso también muchos pueden ser un matrimonio que se han separado. El Caballero de Bastos, nuevamente. La Energía de Sagitario. La Carta de la Justicia. ¿Qué es lo que siente por ti, Aries? Y el Rey de Copas. Recuerden, Rey de Copas puede ser hombre o mujer. En la base se está quedando la Carta de la Fuerza, que nos representa Leo también. El Rey de Copas nos está hablando en particular de alguien que está alistándose para confesar algún tipo de situación o sentimiento o simplemente confesar un secreto que ha podido no necesariamente ser causante de la separación, sino que ha podido ser causante de la duda, Aries, en ti, de que tal vez él o ella no sentían nada, ¿sí? Muchos de ustedes han podido estar dudando bastante sobre las intenciones o sobre los sentimientos de esta persona. Tal vez podría ser Libra también presente. Pero la Carta del Rey de Copas prácticamente nos está hablando de alguien que se siente listo o lista, ¿sí? Es decir, de verdad se siente preparado o preparada. Cáncer también presente. Para poder confesar algo, sobre todo me dan esa palabra, ¿sí? Con bastante energía, confesar. Pero no lo siento de una manera oscura o como que sea una confesión que vaya a traer dolor, no. Más bien es una confesión de alguien que va a sorprender. Va a sorprender porque esta persona tal vez no ha sido comunicativa para nada en el pasado. Como dije, una energía de vaivén ha estado bastante presente entre ustedes. Es decir, una energía de inconsistencia sobre todo. Por eso es que mucha inmadurez, el hecho de no creer. Es como decir, no, bueno, sí, ok. Todo está resonando, pero no. Dudo que esa persona me diga que me quiere. Dudo que esa persona me demuestre de alguna manera porque nunca lo he hecho. Justamente por eso es que está la justicia aquí, Aries. Porque ya es hora. Porque el arcano mayor de la justicia no solamente nos está hablando de que la justicia divina viene para ustedes, sino que se va a hacer justicia para que ustedes puedan obtener esa felicidad que tanto se ha querido. Sobre todo porque hay algo que llega bastante, bastante pronto, ¿sí? ¿Qué acción va a ser guiado a tomar esta persona en el futuro inmediato, Aries? ¿Qué acción van a ser guiados a tomar? ¿O la conexión que va a ser guiada a tomar en este futuro inmediato? Teniendo muy en cuenta que aquí está la carta que dice muy pronto. Cualquier cosa podría pasar, ¿sí? Sobre todo cuando uno menos lo espera. Así que... Sobre todo cuando uno menos lo espera. ¿Qué es lo que puede llegar, Aries? Mensajes. El ocho de bastos. El ocho de bastos que nos habla de comunicación, pero que también nos habla de fluidez y constancia, ¿sí? No quiere decir de que esta persona se va a empezar a comunicar y que luego nuevamente va a haber este vaivén, esta inconsistencia, no. Quiere decir a alguien que quiere mantener una conversación porque quiere demostrar algo. Ha habido mucha espera, se ha pensado largo y tendido por esto. Por eso es que finalmente va a haber acción. Porque se ha estado pensando por mucho tiempo esto también. Y se quiere pedir disculpas. Y si se dan cuenta, la expresión de esta persona en la carta es como que está escribiendo el mensaje y no está conforme con esto. Está tratando... Hay mucha añoranza. Si se dan cuenta, la luna llena está reflejando los recuerdos del pasado también. Así que hay muchísima, muchísima añoranza. Algunos podrían ser de edades diferentes con respecto a su persona. A ver, mejor dicho, bastante diferencia de edad también. Y la carta del juicio que nos representa Libra. La carta del juicio. Y miren, el seis de copas en la base. Si se dan cuenta, Aries, no sé si se puede ver bien ahí, creo que sí. En las piernas de esta mujer, en el regazo de esta mujer, hay un pergamino. Usualmente ese pergamino nos está representando una relación de vida pasada. Una relación de una persona con la que ustedes ya han vivido en otro momento, en otra época, digamos. Sobre todo si es que ustedes sienten esta atracción que... Solamente por decirse que esa atracción no necesariamente tiene que ser algo físico. Puede ser simplemente el sentirse atraídos por la... Por la actitud de esa persona. Por su voz. Por la forma en que ve la vida, digamos. Por la forma en la que se comunica con los demás. Sea lo que sea, Aries. Que te haya atraído a esta persona. Eso es justamente lo que también está haciendo, digamos, que evolucione. Sobre todo porque está habiendo comunicación, telepatía. Si ustedes se están sintiendo incómodos. O si ustedes están sintiéndose como que perdidos por momentos. Es justamente porque se está calibrando, digamos, este séptimo chakra. El chakra corona. Cuando se está purgando. Podemos sentir bastante desazón en el ambiente. Es como que la mínima cosa nos puede estar molestando. Sea lo que sea. Si digamos que ustedes se están limpiando y viene alguien y no deja algo desordenado. Justo luego de que ustedes se acaban de limpiar. Eso podría provocar una tercera guerra mundial, digamos. Porque ustedes van a estar con los sentimientos a flor de piel. Sobre todo porque esta luna nueva que recién ha pasado hace una semana. Está trayendo como consecuencia que un ciclo se abra. Un ciclo que tal vez muchos de ustedes han pensado que no iba a pasar pronto. Y que tal vez iba a demorar. Esta carta de muy pronto te está respondiendo, Aries. Que creo que no va a tener que esperar mucho tiempo más. ¿Sí? Muy bien. La primera. Oye, ok. Las dos cartas ya salieron. Así que la carta que sale dice trae, perdón, un nuevo ciclo romántico empieza. Y esta es una luna nueva en Libra. Recuerden que la última carta que ha salido es la carta del juicio. La carta del juicio no solamente nos habla de despertares espirituales de la energía de Libra también. Sino también nos habla de segundas oportunidades. Y si se dan cuenta, toda esa familia está conectada por un hilo rojo. Así que prácticamente es una confirmación del destino. ¿Sí? El número 41, el número 14, el número 144 también podría ser importante para muchos de ustedes. El 1111 que nos habla de almas gemelas. Un ciclo romántico, un nuevo ciclo romántico empieza gracias a la justicia divina. La intervención divina. Trae amor a la situación. Porque esta persona ha sido bastante, digamos, mental, analítico, analítica. Puede que sea una de las personas más inteligentes que hayas conocido en tu vida, Arias. Pero la inteligencia no siempre está de la mano, digamos. O no siempre va de la mano con los sentimientos. ¿Sí? Una persona bastante inteligente puede llegar a ser bastante práctico o práctica. Quiere decir que toma decisiones rápidamente sin involucrar los sentimientos muchas veces. Entonces, por eso es que está habiendo un cambio. Por eso es que está habiendo esa transformación. Porque es necesario de que no seas tú, Arias, en este caso, o de ahora en adelante, quien lleve todo el ritmo, quien lleve, digamos, el peso de la relación. ¿Sí? Porque esta persona quiere poder demostrar, obviamente, hay mucha nostalgia de por medio. Quiere poder demostrar que aquí sí se puede construir una familia. Y aquí en la base se queda la carta que dice, la comunicación es clave. Así que, esa es una luna nueva en Géminis. Algunos podrían estar liando con Géminis incluso también. Muy bien. Aquí sale junio, justamente el mes de Géminis. Recuerden que había salido el ocho de bastos. ¿Sí? Como primera carta, cuando preguntamos qué acción se va a tomar en este futuro... en este futuro cercano o en este futuro directo, digamos. Muy bien. Y aquí sale abril también. Sí, tal vez tauro algunos. Podrían estar liando con un tauro. Marzo, aquí está tu fecha también de nacimiento. Arias, para muchísimos de ustedes. Así que, recuerden también, por favor, nuevamente, que no tengo Facebook. Tenga mucho cuidado, ¿sí? Por último, unos cuantos mensajes al darnos. Muy bien. Y aquí sale la letra H. Podría ser nombre, apellido, país, lugar, ciudad. Con lo que ustedes resuenen también. Vean, aquí está un pequeño búho. Recuerden que el búho nos habla de sabiduría, ¿sí? Podría haber una larga diferencia de edad, tal vez, para muchos de ustedes. O alguna diferencia que sea bastante particular, ¿sí? Que puede ser religión, que puede ser raza, digamos. Incluso que pueden ser países diferentes también. Aquí la energía de Virgo también, la carta del ermitaño. Alguien que gana sabiduría. Y cómo se está ganando esa sabiduría con el despertar de este chakra. El séptimo chakra que nos habla prácticamente de la iluminación que tenemos. Para darnos cuenta, finalmente, de algo que ha estado, digamos, en nuestras narices todo el tiempo. Y aquí dice, amo los perros. Así que tal vez algunos de ustedes pueden ser... Les puede gustar mucho más los perros que los gatos, tal vez. No necesariamente, pero incluso podrían también tener mascotas en casa. Así que, Aries, teniendo en cuenta que la primera carta que salió es el 8 de bastos. Cuando preguntamos qué acción se va a tomar. Yo creo que la comunicación va a empezar a llegar primero a través de señales. Pero no solamente para ti, sino también para tu persona. Para luego ya hacerse física. Porque recuerden que en la base se está quedando la carta que dice, la comunicación es clave. ¿Por qué? Sobre todo porque hay alguien que quiere comunicarse, quiere confesar, digamos, muchas cosas. Porque ya hay un grado de madurez en esto. ¿Sí? Ha habido una evolución. Sobre todo si nos sentimos como que estamos en el limbo, digamos, entre comillas. Es justamente eso lo que nos indica que está habiendo el cambio. ¿Sí? Cuando más incómodos nos sentimos. Así que, Aries, espero de verdad que te haya gustado la lectura. Si te gustó, dale like, suscríbanse, comparten el video con alguien con quien tal vez ustedes piensen que necesiten oír este mensaje también. Recuerden que para comprar una lectura privada conmigo, la única manera es a través de mi página web. ¿Sí? Que abro cupos únicamente los días domingo. ¿Sí? Así que, para que lo tengan en cuenta y cualquier duda o consulta que tengan, me pueden escribir en cualquier momento al correo electrónico que está abajo en la cajita de descripción también. ¿Sí? Así que, Aries, mil gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo semana tras semana. Y nos vemos la siguiente semana.